Doctor Queen, que barbaridad, Jessica, y están aquí viviéndolo, vibrando en el estudio. ¿Quién nos acompaña? Bueno, pues nos acompaña a Doctor Queen, banda tributo, como indica su nombre, Queen. Ellos son Jorge Buseto, cantante y líder de la banda, que por cierto, médico cardiólogo. Que de ahí viene el nombre. Y es que esta banda se formó en el año 2000 precisamente por médicos argentinos de un hospital platense. Han sido teloneros incluso de Scorpions. Y bueno, está considerada la mejor banda tributo a Queen de todo el mundo. Vuelven de gira a España, vienen de actuar en Viego. ¿Cómo? Del Sistema Solar. Bueno, del Sistema Solar. Por las dudas, porque se encuentran vida. Que es argentino, ¿no? Bueno, el pasado fin de semana estuvieron en Vigo. Hoy mismo tienen concierto en la Sala Metropolis de Córdoba. Después pasarán por varias ciudades andaluzas, estarán en la Riviera, Madrid, el próximo 27 de septiembre. Y bueno, una gira que va a continuar hasta el 9 de noviembre. Luego volverán a las Américas. Bueno, pero hay que resaltar el esfuerzo que hacen por estar hoy con nosotros en el estudio, actuando hoy en Córdoba. Jorge Buseto, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estás bien acompañado, ¿eh? Sí, por Álvaro Navarro, mi amigo y guitarrista desde hace ya más de 12 años. Así que estamos, a todos lados vamos juntos. Bueno, no todos. No he querido profundizar porque estábamos empezando la entrevista y digo, no me puedo arrojar. Hay lugares y situaciones en las cuales no. Pero casi el 80% del lugar estamos juntos. ¿Y cómo se porta Jorge? Muy bien, sí. Muy bien. Depende del horario también. A la mañana es una persona al mediodía y a la tarde y a la noche es otra. ¿Pero es Queen durante todo el día o solamente durante la función? No, no es Freddy durante todo el día. Por ejemplo, cuando yo quiero algo le digo, quiero, quiero, quiero queso. Es curiosa la forma de surgir la banda, como comentaba Jessica, médicos argentinos que reunís. Y como se está hablando, entre consulta y consulta, ¿cómo fue? Bueno, en realidad, en un principio éramos todos médicos. El fanatismo mío arranca en el 91, pero recién en el año 97, 98, yo entro a trabajar en el hospital de Romero en el 97. Conojo a Luciano Monti, que era un médico generalista, yo hago cardiología. Y bueno, empezamos a compartir información sobre los gustos musicales. Yo ya tenía grabado algunos karaoke con la voz mía y él sí tenía su banda, yo nunca había tenido una banda. Y formamos una banda de médicos. Pero después creció tan rápido por ahí la... Hablo como los perros argentinos, este, wow, ¿no? Así que es muy... Empezó a crecer tan rápido la convocatoria de gente y las giras que, después de un periodo relativamente breve, tuvieron que dejar la música. Porque realmente yo lo tomaba muy en serio y les exigía, ¿no? Así que bueno, empecé a buscar músicos que estuvieran más comprometidos. Álvaro es también universitario, es licenciado en música de la Universidad Nacional de La Plata. Daniel Ronchetti en el bajo, por ejemplo, es diseñador industrial también, universitario. Y a Andrés Phil les faltan unas materias para ser arquitecto, pero es actor también. Así que bueno, está bueno porque a pesar de tener cada uno una carrera, pudimos apostar por esto, que realmente fue un sueño y se terminó convirtiendo un poco en realidad, ¿no? ¿Y por qué Freddy? Bueno, soy muy fanático. Muy fanático. A mí me interesó mucho no solamente su música, sino su historia de vida. Fue un momento en que conocí a Freddy que fue un año duro para mí y que me apoyó mucho en la música de Freddy. Como cualquier pibe de 20 años, bueno, no quería decir mi edad, pero bueno. 20 años está bien, lo acaba de conocer. Pero en el 91. Bueno, no sabemos contar mucho, a ver, 9 hasta 2000, y vamos 13, 19, 22 y hasta vaya. 42, 42. Así que bueno, y bueno, me gustó su historia, me gustó, y además Freddy es un artista muy completo, así que eso me llamó mucho la atención y un poco me sentí identificado con eso, ¿no? La música es una maravilla, es un lujo. Estamos comentando esta semana también pues algunas canciones, ¿no?, interpretadas pues con una orquesta el nivel al que llegan, ¿no?, porque es una barbaridad. He comentado también que llevo pocos discos, pocos CDs en el coche, pero uno llevo su doble CD de Freddy Mercury porque son canciones cuando uno necesita animarse, cuando uno necesita estar en un momento, son canciones rotundas. Sí, 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 aparte, bueno, creo que fue un adelantado realmente, ¿no?, porque las canciones esas, adelantado hasta su técnico de sonido, ¿no?, porque realmente uno escucha las grabaciones de los años 70, de los 80, y hoy se escuchan perfectas, mejores que algunas grabaciones actuales incluso, ¿no?, y suenan, incluso hasta los acordes, los sonidos suenan actuales, y son temas que tienen más de 30 años, 40 años a veces. Bueno, canciones que incluso sirven para cunar un bebé, porque la historia de Jorge es graciosa, y es que en el 91, año en el que dice que se hizo fanático de Freddy Mercury, tenía un bebé, y entonces, claro, las canciones que cantaba no eran precisamente nanas. No, no, era, bueno, cantaba Love My Life, My Melancholy Blues, El Mundo que Nosotros Creamos, Spread Your Wings, le cantaba a mi bebé, después le cantaba a mi señora, y mi señora se iba. Ahí te dejaba con el bebé, eso. Ahí me dejaba con el bebé, lo cual estaba más tranquilo, cuando quería estar solo, cantaba. Tributo a Queen.com, es la página web donde pueden tener más información. Y derechos legales, o sea, las canciones, ¿esto cómo se puede interpretar? ¿Cómo está eso? Claro, en cada recital uno tiene que abonar un impuesto que es la sociedad argentina, bueno, que se llama Sadaic, por ejemplo, de autores y compositores, aquí se las GAE, cada país uno tiene donde abonar los derechos, calculo que es como en todo el resto de las músicas, por ejemplo, la música de Mozart uno también tiene que pagar derechos, la música, el tango, es cantado por miles de cantantes el mismo tango y tiene que pagar los derechos de autor, y bueno, en base a eso uno puede hacer, digamos, la música haciendo las cosas por derecha. Exactamente, así nos gusta. Pues vamos con el primer tema que vais a interpretar. Bueno, vamos a interpretar, si te parece, Sombaricholo. Bueno, a nosotros nos parece bien. Nos parece bien. Es una versión acústica, no es la que hacemos en el show, ¿no? Y él también se parece muchísimo. Sí, la verdad. Más o menos, más o menos. Bueno, yo le he dicho, ya viene con el Freddy puesta y me dice, no, 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 lo podrán, ¿nos están grabando los cómics? Nos están grabando para que puedan ver. Bueno, bueno, pues los oyentes que quieran verlo luego en la página web lo podrán ver. Pues adelante, tributoacuin.com. ¡Gracias! 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 Pero bueno, ¿y esto qué es? Pues es nuestro Freddy Mercury in person, espectacular. La verdad que lo dijimos y me dijo Jessica cuando me ha hablado de vosotros, pero es que no son cualquiera cantando de Freddy Mercury y de Queen, que es que son muy, muy buenos. Son buenos y además había visto vídeos, pero es que yo estoy mirando a Jorge, es que el parecido es espectacular. Hasta la manera de cantar. Claro, es que viene sin caracterizar, es decir, que este parecido cuando lo veamos encima de un escenario cantando con la ropa que solía llevar Freddy. Vestido, ¿no? Como ha venido hoy. Debe ser impresionante. Y ahora viene, sí. Cuando he dicho la manera de cantar, igual los oyentes en la radio no lo entienden. Los gestos a la hora de cantar. Sí, la interpretación. La interpretación. Ah, bueno, no me di cuenta que gestos dicen. Sí, 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 la manera de colocar exactamente igual, precioso, precioso. Esta tarde actuáis en Córdoba. Esta tarde actuamos en Córdoba. ¿Qué hacéis en el espectáculo? Bueno, tenemos distintos tipos de espectáculos, ¿no? Pero ahora lo que estamos haciendo aquí en España es un espectáculo en el cual hacemos unos 25 temas, de los cuales la mayoría son hits y temas que la gente quiere escuchar, como Rapshade Bohemia, Love of My Life, We're Rock, We Are Champions, el show de Continuar, Somebody to Love, Don't Stop Me Now. Pero también arrancamos, por ejemplo, el show como arrancaron en Libra de Pau. Qué bonita es esta, espera un poquito, un poquito, a ver. Qué bonita es que es. Estás muy de amor. Perdón, perdón, ¿por dónde iba usted? No, 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 me encanta. Este tema es el preferido mío. Ah, sí, 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 sí. Es que yo, desde luego, para mí, pues creo que está también ahí en el número uno. Sí, 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 sí. Yo creo que es el tema más importante de toda la historia de la vida de Freddie Mercury. Ningún artista se despidió con semejante tema, ¿no? Y más habiéndolo grabado, pesando 40 kilos y levantándose de a ratos para grabarlo. Y fue el primer tema que comencé a cantar, fue el primer tema con el cual, sí, sí, fue el primer tema con el cual, sin conocerlo, porque yo ya era fanático de Queen, pero me acuerdo cuando vi a mi hijo, no mi hijo, el corazón de mi hijo latir en una ecografía de ocho semanas, ¿no? Estaban pasando este tema, así como ahora, en el consultorio de un médico que ya no está más, Cocosela, yo, ¿qué tema es este? Pero esto es Freddie Mercury, y me obsesionó este tema. Y fue el primero que comencé a cantar, y meses después me entero que se llamaba el show de continuar. Y un poco eso fue lo que me despertó la locura, ¿no? De que esa melancolía que uno tenía, porque había fallecido Freddie, de esa manera tan trágica, que, bueno, despertó esa locura de... Que fue una obsesión, tal vez, ¿no? Ahora no parece una locura, porque me está yendo bien, pero en su momento todo el mundo me tomaba como un loco, porque quería hacer un homenaje a Queen, ¿no? Pues bendita la locura de Jorge Buseto, de Álvaro Navarro, que nos acompaña también aquí, por supuesto, de los que componen este tributo a Queen, tributoqueen.com, pueden tener toda la información. En Madrid, en la Riviera, el 27 de septiembre. Hay muchas fechas, yo creo que tenemos que ir informando, ¿verdad?, puntualmente, Jessica, para que nuestros oyentes nos oigan desde donde nos oigan. Podemos colocarlo también en redes sociales para que lo tengan accesible. Y, bueno, simplemente decir... La Community Manager ya está en arrobas de historias, poniendo las fechas. En septiembre, por decir algunas ciudades para que estén pendientes, bueno, pues van a estar hoy en Granada, el día 20, es decir, mañana en Sevilla, el 21 en Málaga, el 27 en Madrid, el 28 en Valencia, y luego ya en octubre, bueno, pues habrá algunos lugares del País Vasco, también en Oviedo, en Lugo, en fin. Van a pasar prácticamente por todas las comunidades, van a estar hasta el 9 de noviembre, que acaba la gira, o sea que... Bueno, pues cerramos... El 9 de noviembre acaba la gira. El 9 de noviembre. Sí, nos quedamos. Y si yo no le ofrendaba al productor, seguía cerrado, pero tenemos que volver a la cárcel y... Bueno, tenemos esos compromisos. Sí, 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 claro. Si no le ofrendaba, has dicho, eso es meter prisa. Sí, claro, sí. En argentino suena bien, ¿eh?, ¿sí? Sí, sí, terrible. ¿Con qué tema cerramos? Bueno, si te parece Love of My Life. Perfecto, wow. Love of my life, you heard me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can you see? Break it back, break it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, can you see? Love of my life, can you see? Break it back, break it back. Break it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over, when this is blown over, and everything's all by the way. When I grow old, when I grow old, and I will be dead, I decide to remind you how I still love you. I still love you. I still love you. I still love you. I still love you, but I feel like you're about you. I still love you.